Vea hombre, si uno se dedica todos los días, si uno se dedicara todo el día a responder las barbaridades que están diciendo desde el orden nacional, entonces el país no avanza y nos dedicamos a una confrontación permanente. Yo por el contrario le diría al presidente Petro, presidente venga a Medellín, venga pues trabajemos juntos. ¿Por qué el odio contra Antioquia? ¿Por qué el odio contra las regiones? ¿Cómo me va a decir a mí que el túnel del toyo pasa por el poblado? El túnel del toyo nos conecta con Urabá. ¿Quién dijo que Mar 1 y Mar 2 pasa por el poblado o por Llano Grande, como dicen, dice que las fincas de los ricos, generando una lucha de clases? No, no, estos proyectos son proyectos de país. ¿Quién dijo que las vías de Antioquia son para Antioquia? No, las vías de Antioquia son vías nacionales para llegar a los puertos, para conectar con las otras regiones. Estrategia de dividir, 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 generar más odio y más odio. Dígame, ¿qué ganamos con más odio que se genere? Todo lo contrario, ya tenemos suficientes retos. Yo pregunto, ¿no podemos trabajar juntos pese a las diferencias que podamos tener? Yo tengo serias diferencias y de olor. Siento que el país no va por buen camino, que nos llevan hacia un salto al vacío sin paracaídas. El presidente se debería concentrar en gobernar y no tanto en hacer campaña al 2026. Creo que es la primera reflexión. Yo, por ejemplo, no estoy pensando en las elecciones del 2026. Yo estoy pensando en cómo resolver los graves problemas que tenemos en Medellín. Y si lo hiciéramos de manera conjunta con el gobierno nacional, solucionaríamos más rápido esos problemas. Entonces, mi reflexión es muy sencilla. Primero, yo no me voy a dejar meter en ese tema de odio, de lucha de clases. Bastante daño ha hecho ya en el país. Necesitamos concentrarnos en superar la pobreza. Entonces, ¿podemos estar de acuerdo en eso? No nos podemos poner de acuerdo en que hay que superar la pobreza. Yo le diría al gobierno nacional, al presidente, una de las formas de superar la pobreza es generando empleo, generando riqueza, oportunidades. Entonces, por ejemplo, las vías 4G son necesarias para que las regiones sean competitivas, para que generemos más empleos y para que la gente de verdad solucione su pobreza.